Seguimos aquí en el mercado Escandón estos son los trabajos que quedaron pendientes en el contrato original de 40 millones de la administración pasada nunca hubo acta de entrega-recepción se invirtieron 40 millones como verán muchos problemas ¿Qué trabajos vas a hacer, Jaurita? ¿Con 3.6 millones? ¿Que se te asignaron? Sí, se colocó esta reja en toda la escuadra de acceso al estacionamiento y los dos portones que se tienen un acceso por acá por agricultura y comercio ¿Ya va a funcionar el estacionamiento? va a funcionar a partir de enero ¿Ya los vecinos van a poder utilizar el estacionamiento? Es correcto Es correcto Además de eso, se va a impermeabilizar la azotea ¿No estaba impermeabilizada? Únicamente estaba pintada ¿Pintada? Sí, pintada con X material no sé de qué es que se enchino con el sol no tuvo, no tiene membrana de refuerzo ¿Podemos ir a verla? Sí, claro ¿Y esos trabajos son los que fueron pagados con los 40 millones? La criminalización sí De hecho, la reja ni siquiera se puso La reja es nueva Nueva totalmente Ya tenemos la demanda civil y la demanda penal contra los funcionarios que resulten responsables y contra la constructora porque aquí también la constructora jugó un papel muy importante Este Vamos a subir a la azotea De hecho, hay un problema ahorita con el drenaje que aparentemente es nuevo ¿Tú eres el administrador? Sí ¿Y cuáles son los reclamos de los locatarios? Prácticamente anteriormente se recibían Conforme Aquí va a haber un sendi, ¿no? Había Este ya no se terminó Ya no se terminó Ahorita ya dejando de minimizar porque está trabajando en la internalización La azotea Aquí va sin permeabilizar Sí Ahí se están corrigiendo pendientes que también estaban mal Ahí había impermeabilizante Pero bueno, el agua se quedaba encharcada y eso estaba produciendo filtraciones hacia la parte de abajo En esta parte de acá ¿Recibiste la obra de Escandón? No Hasta ahorita no se ha recibido Tienes una fe notarial de cómo la encontramos Es correcto Existe la fe notarial ¿Y por qué se pagaron los 40 millones en la anterior administración Belloso? ¿Cómo se le hace? Sí Bueno, pues únicamente la pagaron presentando facturas sin tener ningún soporte Sin ningún soporte, número generadores, cuantificación O sea, no hay estimaciones de obra No hay estimaciones, ocasionalmente encontramos alguna copia de alguna factura nada más Y con eso se pagó Vale Esta es la pintura que dices que se hizo y que no es Sí, únicamente pintura, no tiene membrana de tapazo ni nada O sea, todo eso se va a impermeabilizar nuevamente Sí Es correcto Ok Bueno Ahí está Entonces filtra el agua Sí ¿Cuántos años tienes de administrador de mercados? De administrador tengo nueve años, pero ya en mercados tengo 24 24 24 años Y está enojado a la gente, está enojado a los comerciantes Sí, porque les hace falta mucho el estacionamiento Que ya aproximadamente ya va a dar servicio ¿Y qué hubieras hecho con 40 millones? 40 millones Hubiera quedado como nueva, ¿verdad? Una buena obra, pero en forma Lo que hacíamos en el trayecto que le digo que tengo de administrador Estar sobre la constructora que trabajara bien Porque nosotros al fin y al cabo somos los que decidimos todo ¿Y qué hizo entonces el anterior administrador? Pues Estar en la administración Yo cuando llegué, ya estaba este desastre Yo lo recibí Estaba apagado Me decía, meta escandón, escandón, mercado nuevo No Mejor me hubiera quedado en el Peña Manterola Que ahí sí andábamos como hormiguitas En el Peña Manterola Aquí ahorita lo que estamos proponiendo también la misma estructura de herrería Colocarla aquí Porque todo esto sirve como de escalera Acá se metan Entonces poner algo, una protección Ok, con que la pongamos en una parte, ¿no? Sí ¿Ya viste a ello? Dice que esto sirve como una escalera para treparse Pero debíamos de poner una Esta parte, otra parte, ahí, de ahí, acá Por cierto, ahí está la Esta, esta Malla sombra que puso con esta administración Ahí se puede ver la malla sombra de la escuela Acotecho Bueno, pues desde el no terminado Mercado Escandón Y miren que Dice el diputado que es un problema de mantenimiento Que lo que pasa es que la delegada no le ha dado mantenimiento al mercado Es una obra nueva Y pues realmente Lo que no hubo fue impermeabilización, ¿ven? La pinturita de impermeabilización que le pusieron 3.6 millones Tienes que supervisar Ahora sí son tuyos, ¿eh? Que quede perfecto todo con la constructora Aparte del supervisor Ha habido muy buena comunicación con la constructora Con los supervisores Que, pues como le decía Somos hormiguitas Viendo los trabajos He tomado fotografías Cómo estaba Cómo está quedando Y cómo va a quedar Ok Bueno, pues Desde la colonia Escandón Seguimos trabajando La Miguel Hidalgo Es su casa Y espero que este mercado Pueda quedar en condiciones De habitabilidad Que hoy no tiene Esto es un ambiente Gracias.